Aquella madrugada, en medio del calor intenso, del olor a vómito y orina y de los rezos de sus compañeros, hubo un momento de calma en la cocina. Entonces Ismael pudo desplomarse en una silla y dormir. ¿Y soñó? Soñó con una niña que estaba perdida de día en el bosque. La niña encontraba un sendero y al final de ese sendero había una casa con la chimenea encendida. La niña tocaba la puerta y la persona que abría la puerta era ella misma, con el mismo vestido rojo y los mismos ojos azules. «Déjame entrar», se decía a sí misma. «Tengo miedo». «No te puedo dejar entrar», se respondió desde el interior de la casa. «¿Por qué? Porque si lo hago, se acaba el cuento. El hecho de que yo esté aquí dentro significa que el cuento tiene un final, pero no puedes llegar a él sin antes adentrarte en la noche del bosque». La niña se alejó, resignada y triste. «Asegúrate de poder regresar aquí», se gritó a sí misma desde la puerta. «¿Qué más da?», se respondió desde el sendero. «Tú ya estás a salvo. Te equivocas. Si no regresas, el cuento cambia. Y yo cambio también». La niña comprendió, sonrió maliciosamente desde el sendero y agitó la mano en forma de despedida. Y se alejó, aliviada. Sabía que no iba a volver, que aquella no era la historia de una niña perdida en el bosque. Era la historia de una casa embrujada. Todas las miradas se depositaron en el fuego. La madera crujió al partirse y una serie de chispas traspasaron el perímetro de la chimenea y cayeron sobre la alfombra. Ismael las pisó con sus botas hasta extinguirlas. Después cogió el atizador y reacomodó los troncos, reavivando las llamas. Pensó en lo que le había dicho años atrás un maestro de la facultad. «A eso nos dedicamos los psiquiatras a apagar fuegos, pero también los reactivamos». ¿Cuántos bosques había incendiado en la mente de sus pacientes antes de sofocarlos con toneladas de medicamentos? No lo sabía y pensó que tampoco importaba. «Es mejor quemarse que apagarse». ¿Quién había dicho eso? Algún ídolo juvenil en una carta suicida. Miró a sus antiguos compañeros de la preparatoria, silenciosos y pensativos en la estancia de la cabaña, arropados con gorras y jorongos, dando continuos sorbos a sus caballitos de tequila para conjurar la noche helada. Tenían veinte años sin verse y poco de qué platicar. Los jesuitas los habían reunido en torno a las aulas a finales de la década de los ochenta y ahora los volvían a convocar en el nuevo siglo, en un retiro conmemorativo en las montañas de Tapalpa. Su generación celebraba dos décadas de haberse graduado. O jubilado, daba lo mismo. La mayoría tenía ahora demasiados hijos, muy poco cabello y menos entusiasmo, según pudo constatar en la comida de bienvenida. Y todos rondaban apenas los cuarenta años. Al día siguiente temprano habría una misa, así que la mayoría se retiró a dormir. Solo Alma, Alfredo e Ignacio aceptaron la invitación a seguir bebiendo en su cabaña. Con ellos bastaba. Ellos habían visto lo mismo que él hacía años. Era parte del episodio y ahora llegaba el momento de provocar un nuevo incendio.